Marita Verón, porque llevarán a cabo excavaciones en la localidad de Ardiles por este hecho. Y se prevé que el equipo de Antropología Forense esté arribando hoy hasta el lugar. Estamos en comunicación telefónica con nuestro compañero Carlos Gómez para más detalles. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Efectivamente, muchas expectativas hay por la llegada del equipo argentino de Antropología Forense por las denuncias, la denuncia que se recibió primero en Gendarmería, después en sede judicial en la Fiscalía de la doctora Siliana Garzón, que hoy impuso en una suerte de misión a un equipo del Instituto de Laboratorio de Antropología de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y a peritos de Gendarmería como para hacer una suerte de avanzada, ¿no? Una inspección ocular, un relevamiento, una registración de lo que hay en la vieja estación ferroviaria de Ardiles en el departamento Banda, trabajar en el terreno, hacer todas las tareas preliminares, porque, bueno, recordemos que un poblador de Ardiles había dicho que se enteró que había tres cuerpos enterrados en lo que fue un sótano en esta vieja estación ferroviaria donde funciona, hace algunos años ya un destacamento policial. Por lo tanto, la tarea de los profesionales es, primero, seguramente hacer algún tipo de excavación, es para eso que van a esperar la presencia del equipo argentino de antropología forense que depende directamente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Así que, bueno, lo de hoy se ha tratado una suerte de relevamiento, pero no deja de ser un avance después de lo que ha sido esta denuncia del poblador, del vecino de los Ardiles, hablamos del señor Rosa Rey Coria, que se lo habíamos mostrado ya en ediciones anteriores, con la información que él manejaba y que la expuso, la manifestó, en sede de Gendarmería y después en la Fiscalía de la doctora Garzón. Así que esta noche, en nuestra edición central, vamos a mostrar lo que ha sido el arribo de los profesionales de antropología de la UNCE, con los peritos de Gendarmería y también la impresión de los pobladores de Ardiles, cómo ven, cómo perciben todo esto que ahora sucede en el centro prácticamente de este asentamiento, ¿no? En el centro del pueblo. Perfecto, Carlos, vamos a esperar entonces esta noche toda la información y cómo se van desarrollando los hechos. Gracias, Carlos, por este contacto y si te parece también, Carlos, vamos a compartir ahora las declaraciones de la Fiscal Indiana Garzón con respecto a este tema para más detalles. Sí, vamos a escuchar a la Fiscal Indiana Garzón que nos anticipaba ya hace algunas horas lo que significó para ella vincularse con Susana Primarco, madre de Marita Averón y bueno, todas las expectativas que tienen también desde su Fiscalía en esta tarea investigativa que se acaba de abrir. Lo vemos. Por la característica de los hechos solicitó la reserva y el secreto de las actuaciones. Estamos trabajando y sí, próximamente va a haber novedades, se está investigando este hecho y va a haber novedades, pero estamos trabajando bajo reserva como para poder darles respuestas en términos más rápidos y en términos concretos. ¿Por qué hacemos esto? Porque Susana Primarco y toda la situación que viene viviendo desde la desaparición de su hija hace que siempre tenga denuncias vinculadas a presuntos lugares donde podría estar enterrada o hay huellas del paradero de su hija. Entonces, esto está muy acostumbrada ella a estas noticias, a estas denuncias, que no siempre, por supuesto, fueron exitosas. Entonces, generalmente, y también a pedido de ella, hemos tratado de preservar la noticia, hemos tratado de preservar el lugar, preservar la investigación como para no generar expectativas que luego pueden verse frustradas. ¿Tiene fecha la llegada? Probablemente hay veces que esto se comunica o toma trascendencia periodística, pero la idea es poder trabajar con mayor reserva para poder tener éxito. ¿Ya tiene fecha la llegada del equipo de antropología forense? Mire, en realidad estamos tratando de hacer un primer trabajo de exploración con equipos locales. No sé si ustedes saben, el Ministerio Público firmó un convenio con la Universidad Nacional de Santiago del Estero, con la Facultad de Humanidad de Santiago del Estero, para poder contar con técnicos y profesionales locales para ir avanzando en este tema.